La cantidad de me gusta o de likes que puede dar, la cantidad de veces que puede pasar personas y también en el, bueno, este nuevo sitio pago permite hacer cosas que antes no se permitían, como por ejemplo, cuando uno pasaba a alguien a la izquierda, cuando le daba, que no lo quería, que no le interesaba, pues no podías deshacer eso. Ya no lo viste y no lo viste, entonces como que lo descartaste, ahora puedes deshacer eso con el nuevo Tinder Plus, como si te equivocaste puedes devolverte. También tiene algo bastante interesante que es algo que se llama el pasaporte, el passport lo llaman ellos, que es que tú puedes cambiar tu locación, por ejemplo, yo estoy aquí en Caracas y yo puedo cambiarme de lugar y ver la base de datos de otro lugar. De otro lugar. Sí, de hecho sacaron una pieza publicitaria explicando un poco esto, la pieza publicitaria es una muchacha viajando por el mundo y cambia, se cambia de lugar varias veces. Una peculiaridad que tiene esta nueva plataforma de Tinder Plus es que no solamente es paga, sino que depende de la edad cuánto vas a pagar. Los menores de 30 años pagan $9.99 y los mayores de 30 años pagan $19.99, cosa que ha sido extremadamente criticada. Total. La razón que dan los desarrolladores de Tinder de esto es que las personas menores de 30 años, en teoría, tienen menor capacidad de pago, tienen menores ingresos, entonces deberían pagar menos que los mayores de 30 años, pero los mayores de 30 años se sienten completamente aludidos por esto. Qué mal, es particular. No muchos están de acuerdo, obviamente, con toda razón. En este caso aquí coloca TV6-0201, dice, arroba notero, esto es para ti, me encanta a notero, cada vez que la invitan se desenvuelve excelente y con mucho conocimiento. Para algo la tenemos aquí. Gracias, TV6. En el caso particular del pago por países, ¿tiene que ser siempre en una misma moneda? ¿No hay variación en ese sentido para aquellos que quieran entrar a la aplicación? Porque me imagino que además está en todas las plataformas, en Android y iOS, ¿correcto? Sí, está, lo puedes comprar en el App Store y también está en Android y hay una peculiaridad que ahora que me hablas del pago en los diferentes países, recuerdo que leí que todavía está solamente lo tienen para Europa y para Estados Unidos, pero lo quieren sacar para más países y el pago va a ser diferente. Lo que se paga en Estados Unidos no va a ser la misma cantidad que se paga, en teoría, en países de economías emergentes. Ah, muy importante. Bueno, ya saben, Tinder Plus, en este caso lo pueden bajar, comenten qué les parece, nos escriben arroba tecnología-gb y arroba tu dirección. Arroba Ana Otero en Twitter, arroba Anaí Otero en Instagram y arroba Anaí Otero en Snapchat. Ah, en Snapchat, ya está dando Snapchat aquí. Ana va a tener 10 redes sociales y haremos un bloque completo para que la dé. Gracias por estar con nosotros en Noticias Globalizón Tecnología. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.